Hola buenas, hoy os vengo a traer un haul de Druni Hace eones que no piso esta tienda, con deciros que se me ha caducado la tarjeta Porque me hace más de un año que no compraba Se me ha caducado Me la han vuelto a activar, había que hacer 15 euros de compra Y me he gastado 17,19 Pero ahora veréis todo lo que he comprado Lo primero por lo que iba Sabéis que este es el tinte que usa mi madre, que es el 624 Marrón Macadamia de Jongueras Color Advance Profesional Bien Pues Estaba la segunda unidad al 50 ¿Y qué he hecho? Compran el mío Tenía la antigua La caja antigua, pero como veis me da igual Veis que es el tinte que yo uso He comprado uno de mi madre y otro del mío Aquí están a 5 euros Que es el precio al que ella lo compra normalmente fuera en otra perfumería Así que Si hace falta Yo estoy por el Carrefour y tal Puedo comprarlo perfectamente en Druni Esta es la primera vez que lo compro Y sí, me ha salido la segunda unidad al 50 Y del mío me han descontado 2,50 O sea que el tinte me ha salido por 2,5 euros Al pelo Más cositas Aquí he picado lo más grande Aquí he picado lo más grande Son 4 cosas 4 cosas 2 de ellas totalmente innecesarias Ya os lo digo de ya 2 de ellas totalmente innecesarias Bien Yo Me he aceptado en el En el módulo superior No en el módulo superior Joder En el curso del paro Me he aceptado en el curso del paro Y a base de maquillarme La línea de agua con el lápiz Hot Chocolate De Essence El Retractil Marrón De Essence Que vale 1,20 euros Y algo, creo recordar Costado súper barato Vale Pues Es mi preferido Mi preferido Se me ha secado Ese lápiz tiene la florera de 4 años Oh Oh ¿Sabéis? Oh Me queda Una chispinina de nada Una cosica así de lámina Y se ha secado No pigmenta Ya no pinta Llevo 2 días maquillándome La línea de agua con ese marrón Y no pinta Lo único que hacía era Ponerme un bálsamo Con color Que era un lápiz de Kiko Un pintalabio de Kiko Que era de estos que son color con bálsamo Un rosita No me acuerdo de cuál Y me pongo la La Waterline en marrón Para no tener tan mala cara Pues Como ese se me ha estropeado He ido Y ya que estaba en Druni Por los tintes Y tenía un descuento Y esas cosas He mirado este Que es el De Catrice En Long Lasting Eye Pencil Waterproof En el tono En el tono Ah por esto Esta línea la va a retirar Así que espero Espero que no se vuelva mi preferida Porque 0.50 Brown Brown Town Girl Esto no lo va a enfocar Ni de coña Brown Town Girl 0.50 Creo que es un marrón metalizado Creo Si Muy bonito Y muy cremoso Que ya os diré Que tal pigmenta La línea de agua Ya me veréis Vale Es un marrón No es más Es un marrón Es mate No brilla Así que Un marrón Para la línea de agua Para que no parezca negro Para por las mañanas ¿Me entendéis? Que no hay más Me ha costado Costaba 2.59 Pero me han hecho Segundo han ido al 50 Y me han descontado 1.30 Me ha salido por 1.29 Como el otro Vale Más cositas Decatriz también Quería probar Hacer mucho El El Corrector El Liquid Camouflage High Cover Concealer Este concretamente Es en el tono 0.20 Light Beige Está sellado Con un fixo Pero Lo voy a abrir yo Agradezco Que esté sellado Con fixo Así sé que no me lleva Un tester Vale Es No huele Huele como florecillas Es un aplicador De De tipo gloss Textura líquida Obviamente Pero según he oído Es bastante cubriente Es waterproof Es waterproof Y lo quiero para las mañanas Cuando voy con prisa Es el tono más oscuro Que había A mí Si os soy sincera Me gustan Coño No me gusta No me gusta Y ahora No me gusta Un tono más claro Porque Mi ojera es amarilla Y cuando la iluminas Con un corrector Que no es de su tono Tiende a gris Con lo cual Si esto me lo dejas En gris Te vaya Si esto me lo dejas En gris Es peor ¿Para qué me he puesto esto? Para que no se me vean las ojeras Y luego se me va a ver Todo esto gris ¿Vale? Así que yo los cojo De mi tono de piel Las bases de cadris Que tengo Suelen ser el 0,20 0,20 O 0,30 No sé si se oxida Pero esto se ha quedado Totalmente mate Y esto de aquí No se mueve ¿Vale? Ya os diré Que tal Lo quiero para eso Para el curso Para tal Que me maquille un poquito Simplemente Quitar esto Pero un poquito así Que se disimule un poco Y salir corriendo Si es que no quiero nada más No quiero nada más Quiero poder salir corriendo Bueno Esto un momento Esto Esto Y Esto me ha costado 3,99 Lo veo genial Lo veo absolutamente genial El precio 3,99 Es más barato inclusive Que el de Kiko Low Cost Que tengo Como me guste Favoritísimo No digo nada más Con eso Y he comprado dos cositas Que esto Totalmente innecesario Pero como tenía que llegar A 15 euros Para que me reactivaran La tarjeta Y me interesaba Que me la reactivaran Por algún descuentillo Y tal Sobre todo por el regalo De mi cumpleaños Que no me han dado Pero bueno Me he cogido Dos labiales De Essence Me gustan bastante Los labiales De Essence Y ahora veré Porque me he cogido Cada uno De una dama diferente No me acuerdo Si estos se quedan Se van O que puñetas pasa Eso es sincera ¿Vale? No lo sé Me he cogido Este Que es De los Mate No tengo Ninguna barra De Essence Mate El tono Como veis Es el 06 Y esas No me he traído Ninguna Bueno Es un Rojo ¿Veis? Me voy a hacer Un swatch Es un Frambuesa No Es que Estoy haciendo rojo Pero yo aquí Le veo frambuesa Puede ser a luz ¿Eh? Es precioso No es Mate No lo veo aquí Mate Mate Antes del todo Acabo antes Me voy a maquillar Medio ¿Vale? Porque Os voy a enseñar otro Y me voy a maquillar El otro medio Como aquí lo tengo Un poco tocado El otro No Esto es horrible Daros cuenta Que me estoy viendo Con la webcam ¿Eh? Cómodo No sé si yo Si resecará esto Pero no es incómodo Me ha costado 2,89 Y me han descontado 1,45 Así que me ha costado 1,44 Y el otro Es este Essence Color and Care Lipstick Con manteca Con Manteca de aguacate Este es en el tono Tono 0,8 Stand up for plan Este me ha costado 2,99 Y yo por las mañanas Estoy súper enamorada De uno de Kiko Que me compré hace un montón Que me queda una chispinina De nada Voy a ponérmelo en la otra mitad Pinta Pinta, eh Se baja Se baja Lo veis, ¿no? Huele Huele a chuche Lo de en medio No me lo doy mucho en cuenta ¿Vale? Pero es que con la webcam No me veo un pimiento Es este Mi idea es Ponerme esto por las mañanas Si no el mate Para que me aguante Todo el santo día El otro No sé si me ha salido No sé nada, ¿vale? Iba a traer Notita de B Para limpiarme Y esas cosas Pero se me ha olvidado Me ha olvidado Así que en total Como veis Me he gastado 17,19 Porque me han descontado 5,25 O sea Uno de los tintes Me ha salido gratis O por ejemplo Sí, uno de los tintes Me ha salido gratis Y algún descuentito más En cualquiera de estas cosas Soy muy de estos tonos El mate no tengo nunca No he tenido ninguna ninguna Pero Por un euro y algo Pues No me duele probarlo O sea Si es cómodo No me reseca Y no marca mucho Perfecto Porque lo voy a necesitar Para todo el día Tiene que aguantar Todo el día Hasta las dos Desde las 7 Y Media Que me lo ponga Hasta las dos Y media Tiene que aguantar Como un campeón Ya sea este O este Si es este No me molesta llevarlo en el bolso Ninguno de los dos Me molesta llevarlo en el bolso Siempre y cuando lo lleve cómodo ¿Vale? No me molesta llevar Ninguno de los dos En el bolso Para posibles retoques Pero ¿Qué pasa? Que yo me pongo el pintalabio Al salir de casa Y cuando llego a las dos Me importo tres pimientos Si me queda No me queda No me retoco Así que si me aguanta Mejor ¿Vale? El Y de esto Solo pido Que no se me escurra Ni me haga Luego el parchetón Aquí debajo Porque si no me compro este En En un Subtono que me ilumine Porque se me hace gris Tampoco quiero que esto Luego que parezca que tenga Que me haya jartado a llorar Porque se me ha escurriado todo ¿Vale? Ya me entendéis Y nada Es todo Voy a quitarme aquí Las pruebas del delito Espero que os haya gustado Un besazo Y nos vemos como siempre En el siguiente vídeo Chao Cuidaos ¡Gracias! ¡Gracias!